Hola, soy Floribet y te enseñaré 5 proyectos para decorar tu casa en Halloween. Primero necesitaremos una bolsa plástica y unas tijeras. Cortamos la bolsa a la mitad usando solo una parte de ella. Doblamos como lo indico en el video. Después de doblar nuestro tercer triángulo, formamos un cono. Al que cortaremos como lo indico. Haremos diferentes cortes como está en el video. Estos 5 proyectos son proyectos para que puedas trabajar con tus hijos, siempre y cuando estén supervisados por una persona mayor. Son trabajos muy bonitos y fáciles de hacer y así podremos decorar nuestra casa. Bueno, lo que nos queda es abrir nuestra tela de araña para que vean como queda de hermosa. Se puede hacer en diferentes tamaños de bolsas. Yo la hice pequeña para el video. Me disculpo porque en este proyecto omití la parte donde corto la botella, pero es para que la corten al tamaño deseado de ustedes. Puede usarse como dulcero o puede usarse bien como lámpara. Yo les puse unas lucecitas y al final les muestro. Yo en los materiales puse dos pinturas, el verde oscuro y el blanco, porque me gusta más darle la tonalidad del verde claro que me guste. Así pintaré toda toda la botella. Luego con el negro haremos lo que es el pelito del Frankenstein. Como pueden ver, son trabajos demasiado sencillos y fáciles de hacer con sus hijos. Mi intención del canal es que todos podamos crear y reutilizar todos los materiales reciclados. Me encantaría también tener sus comentarios de qué les ha parecido el video. Luego pintaremos los ojitos. Haremos dos círculos blancos. Y no olvides suscribirse y darle compartir al canal. Luego con la ayuda de nuestro marcador, haremos la cicatriz que Frankenstein tiene y su boca. Con el negro haremos dos círculos dentro del círculo blanco para formar el ojito. Por último, reciclaremos unos tornillos plásticos a los que pintamos plateados y le pondremos. Nuestro próximo proyecto es un dulcero o podemos también poner una velita como al final les indicó. Pondremos una tirita de foamy de color negro para cubrir nuestra tapa. Como lo dijo en el video. Con un pedacito de cartón de color negro, colocamos encima de la tapa para así ocultarla. Luego con un pedacito de foamy haremos un cono al que recortaremos para formar nuestro sombrerito de bruja. Pegamos doblando su punta para que dé la forma de sombrero. Luego pegaremos una cintita verde de foamy alrededor del sombrero para así dar su forma. Luego recortamos un cuadro con una tijera de picos haciéndole dos huequitos en el centro para así poder pasar como si fuera un cinturón. Y lo pegaremos en el frasco de vidrio. Y listo. Lo cerramos. Podemos poner confites o una lucecita. Mi siguiente proyecto me encantó ya que lo compartí con mi nieto. Tuve su gran ayuda. Es para que ustedes vean que estos proyectos son fáciles y sencillos de hacer y los puede elaborar cualquier niño. Este es un proyecto como puedes ver. No hay mucho de qué hablar. El video habla por sí solo. Simplemente lo que tenemos que hacer es forrar bien la mano de quien nos esté ayudando para así luego que cortamos quede bien formada y no se nos vaya a desarmar. Para asegurarnos mejor le ponemos cinta ancha, varias capas para que nos quede más fuerte. Luego cortamos con las tijeras con mucho cuidado de no maltratar la manita de la persona que nos ayuda. Luego sellamos con la cinta y recortamos para que quede bien la pieza. Como pueden ver yo le voy a dar un tono de rojo al principio. Ustedes le pueden dar de color piel o a gusto de ustedes. Al final como pueden ver le puse una luz por dentro. Para el siguiente proyecto ocuparemos un galón, tijeras, cúter, pinturas, marcador y un pincel. Lo último que haremos será un galón pintado como calabaza o sea para colocar confites dentro o como yo hice que le puse una luz para que me alumbrara. Este proyecto es muy sencillo solamente pintaremos de anaranjado nuestro galón y con el marcador haremos unas marcas para luego pintar con nuestra pintura negra la cara de la calabaza. Si les haya gustado los cinco proyectos no olviden dar un me gusta y dejar su comentario. Gracias y nos vemos en el próximo video.